El viento está aborotado, mirando estoy hacia el cristal. La mesa preparada, he puesto rosas blancas, y tú muy pronto llegarrás. He colocado en el piano, esa canción que adoras tú. El viento está dispuesto, por último he puesto la habitación a mediano. Por fin ya estás, ya estás aquí, ya estás amor. Mi corazón ya te esperaba, todo te esperaba, sabía que vendrías tú. Mi corazón ya te esperaba, siempre te esperaba, con ilusión, con infierno. Yo sé que ayer nos separamos, y que dudas de no volver. Pero no te he hecho caso, pues sé que nos amamos, y terminar no puede ser. Por eso al fin ya estás aquí, ya estás amor. Mi corazón ya te esperaba, todo te esperaba, sabía que vendrías tú. Mi corazón ya te esperaba, siempre te esperaba, con ilusión, con infierno. Mi corazón ya te esperaba, todo te esperaba, sabía que vendrías tú. Y te diré, porque te esperaba, porque te quedé, me amaba, porque te quedé, me amaba.